Y por eso yo estoy bien agradecida con el presidente Bukele, porque sí vale la pena. Eso, tan chula. Así es. Así que le vamos a mandar un beso al presidente. Ah, sí. Niña Luisita, mire, cuénteme una cosa. ¿Y usted qué piensa el presidente Nayib Bukele? Ah, pues sí, yo lo que pienso es que todo lo que él está haciendo es muy bien. Ajá. ¿Ves? Es bueno lo que él está haciendo. ¿Por qué cree que es bueno? Porque ahora nos sentimos felices. Ah, nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque todos los... Decir así, ¿verdad? Ajá. Todos los muchachitos, pero yo encontré en la Sagrada Escritura, de que eso es cumplimiento. 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 Porque Jesús dijo en los últimos años, los ancianos caerán en sueños y los jóvenes se trastornarán. Dijo. Y los pobrecitos están trastornados. Ajá. Porque ellos hacen cosas o hacían y no pensaban que les iba a suceder. Exactamente. ¿Verdad? Ajá. Es cumplimiento que ellos como que andan así trastornados. Los jóvenes. Los jóvenes. Ajá. Entonces, pero usted ahora, por ejemplo, cuando sale a la calle, ¿cómo se siente? ¿Se siente...? Me siento tranquila. Ajá. Sí. Porque ya no voy pensando en que me van a salir por allá y me van a quitar mis cosas. Ah, o sea, usted siente que entonces el presidente ha mejorado la seguridad del país. Sí. Ajá. Sí. Pero una cosa, lo que yo les digo a ellos aquí, el presidente le digo, está haciendo cosas buenas. ¿Cómo transformando y así? ¿Verdad? Porque para decirle, yo si tuviera así frente a frente con el presidente que ahora está gobernando, yo hablo con él. ¿Usted hablaría? ¿Y le agradecería el presidente porque estamos en una época de seguridad, verdad? Sí, así es la cosa. Chula. Ahora puede ir a cualquier lugar donde uno siente miedo. Nada, nada. Y porque antes peligro. Sí. ¿Verdad? Mira, antes de que arrearan todo, fui a San Luis, como yo tengo mi champita en San Luis, pues mira, unos muchachos de Mara, dicen, pues ellos venían y yo iba y traían unos perros así. Y se me encimó un perro, sé que me querían ver cómo yo soy, bien asada de los menudos. Ajá. Entonces le dije, entonces le dije, agarren la piedra, mira, hijo de puta, le dije, si me vas a morder, te voy a matar, cabrón. Ajá. Y así era. Sí, le dijo. Cuidado, me dijo el del mar. Ajá. Como cuidado, le dije, yo ya sé quiénes son ustedes, le dije, no se acuerdan, le dije, que nosotros los manteníamos cuando eran así, chivirines, le dije, ¿verdad? Y se quedó callada, ya no me dijo. Mire pues. Si otra vez te encuentro y me muerde ese perro, lo mato, le dije. ¿No se entiende vos? Yo lo mato, le dije. Ajá. Piensen primero, ¿cómo piensen primero? Ustedes piensen primero, le dije yo. Y entonces ya no me dijo nada. Y cuidado, le dije, no, me vayan a salir otra vez, le dije, pobre, ustedes no saben. Ajá. Y además que está la mano dura, le dije yo, no, vaya, ya no me dijeron nada. Otra vez lo encontré y ya no llevaban los perros. Ajá. Sí. Porque yo, mire. Le avienta su pedrada. Yo solamente, mi papayito, mi Dios, que manda al cielo y la tierra y todas las cosas, sí le tengo temor. Pues sí. Ah, ese es el que hay que tenerle miedo a Dios nada más. Un animal, una gente que va a creer que porque es marero yo me voy a dejar que me muerda. No, hombre, si uno tiene que defender su pellejo. No, va, tan chulo. Sin miedo al éxito, pues. Entonces, ¿sabe qué es lo que dije en mi dentro? Ajá. Ay, si son babosos. Me vuelven a mil perros, me vale verga. Dice así. A mí me jemí. Ajá. Es que yo no las tenía miedo. No, pues, dice, miedo, hola, adiós. Hola, adiós. Vaya. Entonces, pero ahora no. Miro y voy a San Luis a ver mi champita. Feliz de la vida. No los encuentro ni cuando voy ni cuando vengo. Ya no hay. Nada. Ya se los llevaron a todos. Sí, porque mi sobrina me dijo. Este, tía me dijo, ¿por qué no vamos a la casa? Entonces, le dije, no, hija, le digo, me pueden salir y me quitan la Isabel, le dije yo. Sí, pues, sí. Le dije a mi sobrina, no, tía, me dije, si hoy son los viejitos, están los jóvenes. Ellos los llevaron. Los arriaron, dijo. Y las pobres mujeres, me dijo, no hay ni cómo hacer para mantenerlos. Pues, si no estaban acostumbradas a trabajar, estaban acostumbradas a vivir de lo que le quitaron a la gente. Entonces, en plan y ladera. Ah, pues, sí. Me juro, porque yo cuando estaba mi esposo, yo iba a batallar con él. Y le tomaba, porque terminaba más reguida la tarea que él. Ah, es que no, en vez de usted con él 86 años que tiene parece que tiene 15. Sí, sí, sí.